La identificación del paciente es un procedimiento que permite al equipo de salud la plena identidad del usuario durante todo el proceso de atención. Recuerde que si no se hace identificación correcta del usuario podría presentarse errores en la medicación y transfusión de un paciente, errores en las pruebas y exámenes diagnósticos, errores en los procedimientos realizados en personas incorrectas, entrega de bebés a familias equivocadas. La identificación del paciente se realiza de dos maneras diferentes en el hospital. Se refiere a la correcta identificación del paciente de manera verbal. En voz alta se verifica al inicio de cada actividad asistencial nombres y apellidos completos del paciente, teniendo en cuenta involucrar al paciente y a sus acompañantes. Es la información que se encuentra por escrito en todos los documentos y dispositivos del hospital. Contiene los tres ítems exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y que el hospital ha estandarizado para ellos. Nombre completo del paciente, documento de identidad y episodio. Es importante tener en cuenta que la identificación gráfica es complementaria a la identificación verbal que hacemos con el paciente durante el chequeo cruzado. Para la colocación del brazalete, recuerde solicitar el acompañamiento del familiar o responsable del paciente, verificando verbalmente su identificación. El brazalete debe ser colocado en la muñeca o, cuando no sea posible, en el tobillo. En caso de pacientes que ingresan remitidos de otra institución, se les debe retirar la manilla que no corresponda a la de nuestro hospital y colocar la nuestra. No deberán hacerse pruebas diagnósticas ni administrarse medicamentos o componentes sanguíneos a pacientes que no dispongan del brazalete de identificación. La tarjeta de identificación es el rótulo que contiene los tres indicadores básicos estandarizados por el hospital y se colocan al pie de la cama, incubadora o cuna, carro de medicamentos. En el perfil farmacoterapéutico que se lleva al servicio farmacéutico. Recuerde usar la identificación verbal, gráfica y cruzada durante todo el proceso de atención del paciente, especialmente en los siguientes momentos. Siempre se debe exigir documento de identidad para la apertura de la historia clínica y transcribir textualmente su identificación. En los casos que ingresen pacientes a la institución que carezcan de identificación, se utiliza el consecutivo electrónico que asigna la institución para la historia clínica, número de paciente y la fecha de ingreso como la identificación transitoria de este paciente mientras se aclara la identificación real. El hospital cuenta con estrategias para verificar la identificación como el tablero de mi cirugía es y la lista de chequeo de seguridad quirúrgica. En procedimientos médicos se verifica la identificación a través del doble chequeo verbal con el paciente o con el acompañante y visual con la manilla de identificación. Se verifica en cada turno los rótulos de los casilleros del carro de medicamentos, asegurando que correspondan al paciente correcto y al número de episodio correspondiente. Se deben marcar los medicamentos que fueron preparados y se encuentran por fuera de su envase o empaque original e identificarlos con los datos de contenido, nombre y apellidos del paciente, fecha y hora de su preparación. Esta marcación debe conservarse desde la extracción del medicamento del envase o empaque original hasta terminar su administración al paciente. Antes de cada administración de medicamentos, verificar con el mismo paciente su identificación correcta. Marcar en presencia del usuario los recipientes utilizados para recolectar muestras u otros especímenes anatomopatológicos. Esto ayuda a evitar que éstas se confundan, se pierdan o se identifiquen de manera equivocada. Para la entrega de resultados, verificar la totalidad de datos de la identificación del paciente y de la muestra recolectada o tipo de prueba solicitada. Recuerde descartar las muestras de laboratorio clínico, patología, exámenes o ayudas diagnósticas cuando no se encuentren bien rotuladas. Durante los traslados, entre servicios y durante las remisiones, recuerde utilizar el formato control de traslado de pacientes con el fin de controlar los posibles riesgos derivados de una identificación incompleta, imprecisa o equivocada. En el servicio de ginecobstetricia, en el momento de ingresar una materna, se le imprimen dos manillas de identificación, una para colocársela a la materna y otra para dejar en la canasta quirúrgica con el fin de colocarla a su hijo tan pronto nazca. El brazalete del recién nacido se coloca inmediatamente su nacimiento y éste contiene los datos de su madre. Recuerde imprimir la huella de ambos pies del recién nacido en el registro de identificación normalizado por la institución. Previo al traslado del recién nacido y la madre al servicio de hospitalización, se deben verificar que ambos brazaletes contengan la misma información. Al egreso del recién nacido de la institución, verificar que coincidan los datos anotados en los brazaletes de la madre e hijo. Tenga en cuenta que, al momento de salir, el paciente, en forma definitiva del servicio o la institución, se debe retirar y eliminar los rótulos con su identificación de todos los sitios de atención. No se consideran como datos válidos para la identificación de los usuarios el número de cama o de habitación. El paciente debe ser identificado por el nombre y apellido. En caso de coincidir dos pacientes con igual nombre y apellido, debe ubicarlos en habitación diferente, además de hacer partícipe al paciente haciéndole conocer la situación y su control. Recuerde que los pacientes pueden padecer de problemas de autoidentificación por causa de demencia o efectos secundarios de los medicamentos. Por tanto, no le pregunte a una paciente, ¿es usted María Hernández? Puede contestar que sí, incluso sin ser esa persona. Más bien, acostúmbrese a pedirle al paciente que le diga su nombre y el documento de identidad. Anime a los pacientes y familiares para que realicen una correcta identificación. Se identifiquen antes de la administración de un medicamento, realización de un procedimiento, transfusión sanguínea o ayuda diagnóstica. Y reporten las incomodidades o alergias que les pueda producir el brazalete de identificación.